Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y son varias iniciativas que se tomarán para erradicar esta problemática. Sin embargo, los índices de maltrato intrafamiliar continúan aún creciendo. Veamos los detalles en la próxima nota. ¿Qué manda en esta casa? Soy yo. ¿Estás bien, gorda? ¡Mírame, perdón! Ya por última que me manda el machetazo a matarme, me dice, vos mereces muerta, tal, vos mereces muerta, tal. Estas son las voces de los victimarios y las víctimas de violencia contra la mujer. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, en el Ecuador, el 61% de las mujeres han vivido algún tipo de violencia de género. Bueno, lamentablemente las cifras, las estadísticas sobre violencia de género, en lugar de estancarse, de disminuir, van incrementándose. Y eso es preocupante y es intolerable. Una de cada cuatro mujeres ha vivido violencia sexual. Sin embargo, la agresión psicológica es la forma más recurrente de violencia en el país, con el 53.9% de los casos. La primera fase es esta fase del incremento de la violencia, donde comienzan las peleas, donde comienzan los gritos, donde comienzan ciertas agresiones psicológicas. En la siguiente fase ya es la agresión física, donde vienen reacciones de violencia muy fuertes y se agrede a la mujer. Y la tercera fase es la de arrepentimiento y de cariño, donde el agresor comienza a enviarle flores a la mujer, comienza a decirle que le adora, que le ama, que le perdone, y estas tres fases vuelven a repetirse posteriormente. La violencia de género no distingue de estratos sociales, aunque es más evidente en los sectores con menores ingresos y educación. Los barrios pobres que nosotros hemos visitado, la lucha de los pobres, acá la colmena, en los sectores rurales, en las parroquias, realmente hay bastante violencia. Evidencia más en los estratos más pobres. La violencia está generalizada en todos los estratos sociales. Es por ello que se han tomado medidas para prevenir este mal. Elaboramos un protocolo de actuación en caso de violencia en el transporte público. Y se sigue trabajando en temas de sensibilización. Comunicación de sensibilización a los jóvenes, a los niños, a la ciudadanía general es fundamental para lograr este cambio de paradigma y cambiar un poco esos patrones socioculturales que venimos arrastrando ya años. El 25 de noviembre fue elegido por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer desde 1999. Y se adoptó el color naranja como insignia de esta lucha que busca educar y sensibilizar para erradicar el maltrato hacia la mujer en todos los aspectos de la vida, tanto familiar como laboral y pública. En Quito informó Andrea Valareso.